Para los antiguos mesoamericanos, la muerte no tenía connotaciones morales de la religión católica, en las que la idea de infierno y paraíso sirven para castigar o premiar. Por el contrario, ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido y no por su comportamiento de vida. El Tlalocán o paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia. A este sitio se dirigían aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua, los ahogados, los que morían por efecto de un rayo, los que morían por enfermedades como la gota o la hidropecia, la sarna o las bubas, así como también los niños sacrificados al dios. El Tlalocán era un lugar de reposo y de abundancia, aunque los muertos generalmente se incineraban, los predestinados a Tlaloc se enterraban como las semillas para germinar. El Mictlán, destinado a quienes morían de muerte natural. Este lugar era habitado por Mictlantecuitl y Mictlantexihuatl, señor y señora de la muerte. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas, del que ya no era posible salir. El camino para llegar a Mictlán era muy tortuoso y difícil, pues para esto las almas debían transitar por distintos lugares durante cuatro años. Luego de este tiempo llegaban a Chicuna Mictlán, lugar donde descansaban o desaparecían las almas de los muertos. Para recorrer este camino, el difunto era enterrado con un perro llamado Sol Escuincle, raza canina sin pelo, el cual le ayudaría a cruzar un río y llegar ante Mictlantecuitli, a quien debía entregar como ofrenda atados de teas y cañas de perfume, algodón, hilos colorados y mantas. Quienes iban a Mictlán recibían como ofrenda cuatro flechas y cuatro teas atadas con hilos de algodón. Los entierros prehispánicos eran acompañados de ofrendas que contenían dos tipos de objetos, los que en vida habían sido utilizados por el muerto y los que podrían necesitar en su tránsito al inframundo. De esta forma era muy variada la elaboración de objetos funerarios e instrumentos musicales de barro como ocarinas, flautas, timbales y sonajas en forma de calaveras, esculturas que representaban a los diosos mortuorios, cráneos de diversos materiales, piedra, jade, cristal, braceros, inciensos y urnas. Las flechas en honor de los muertos son y eran tan importantes que les dedicaban dos meses. Durante el mes llamado Tlaxoachimalco se llevaba a cabo la celebración denominada Micaiguitontli o Fiesta de los Muertitos alrededor del 16 de julio. Este iniciaba cuando se cortaba en el bosque el árbol llamado Soskod, al cual le quitaban la corteza y le ponían flores para adornarlo. En la celebración participaban todos y se hacían ofrendas al árbol durante 20 días. En el décimo mes del calendario se celebraba la Micaiguitontli o Fiesta de los Muertos Grandes. Esta celebración se llevaba a cabo alrededor del 5 de agosto, cuando decían que caía el Soskod. En esta fiesta se realizaban procesiones que concluían con rondas en torno al árbol. Se acostumbraba a realizar sacrificios de personas y se hacían grandes comidas, después ponían una figura en bledo en la punta del árbol y danzaban vestidos con plumas preciosas y cascabeles. Después esta creencia se vio reafirmada con la introducción a la cultura de la religión católica. De acuerdo a esta existe la idea de un cielo y un infierno, a donde las almas se dirigen cuando uno muere, dependiendo de su comportamiento en vida, es decir, la creencia de una vida después de la muerte. Otros elementos influirían en la evolución de las actuales costumbres del Día de Muertos, por ejemplo, en el centro del país, las epidemias que durante siglos azotaron a la ciudad y fue hasta 1961 que el gobierno se encargó de los entierros. Asimismo, hacia 1859 se consolidó la costumbre de adornar las tumbas con flores y velas, visitar los panteones por la tarde. La gente de dinero aprovechaba estos días para poder estrenar sus ropas negras, que preparaban desde antes y así lucirlas en los cementerios, moda adoptada de tradiciones europeas.